Los constantes patrullajes que realiza el Servicio Nacional de Guardacostas en la parte sur del país permitieron ubicar en las últimas horas aproximadamente 10 kilogramos de aparente cocaína que fueron encontrados durante el fin de semana flotando en el mar. Según las autoridades, el hallazgo tuvo lugar cerca de la península de Osa como parte de los patrullajes que realizan las embarcaciones de guardacostas en el Pacífico Sur tanto para prevenir delitos de narcotráfico como de cualquier otra índole. Los paquetes fueron subidos a bordo de una de las lanchas de guardacostas a fin de que las autoridades judiciales de nuestro país realicen las pericias correspondientes. No se descarta que estos paquetes tengan algún ligamen a otros que fueron ubicados la semana pasada en el sector de Puerto Jiménez.